Llegaba al trabajo con esa alegría y jovialidad de siempre, era cambista en esta casa de cambio, donde se le ve tomando un descanso, comiendo y conversando, sin imaginarse que feroces delincuentes lo venían vigilando. Una cámara de seguridad logró registrar todo lo que sucedió aquel fatídico día. Los movimientos de esta banda criminal que minutos después atacaron sin piedad a este joven padre de familia. La inseguridad ciudadana cobró una nueva víctima. Jimmy Guayanay Baca transitaba en su motocicleta por la avenida Arequipa, cuando sorpresivamente fue atacado por sujetos armados. Un disparo quemó el esófago y la traje, por eso tuvieron que cortarle. Dañó la médula al atravesarla y fracturó el D1 y el D4, que son dos vértebras. ¿Una situación irreversible? Para los médicos es irrevertible, para los médicos es su calidad de vida y para nosotros no es calidad de vida. Y arrebataron todo, su integridad y sus sueños. Desde aquel día Jimmy Guayanay Baca quedó cuadrapléjico. La delincuencia le había robado la movilidad de sus brazos y piernas, tanto como su voz. Lo dejaron postrado en cama, conectado a unas ondas para respirar y alimentarse. Creo bien, Dios, porque yo siempre le doy a los ladrones que me han hecho esta maldad. Corazón, no me hagas de recorrer. No, justicia, se encarga Dios nomás. ¿Qué se encarga? Dios nomás. Esta es la lucha de un joven cambista quien sobrevivió al violento ataque de una peligrosa banda criminal. La incesante batalla de una familia, quienes seis años después sienten que no encuentran justicia. Es muy lamentable, crítico, difícil, doloroso. Y a veces buscamos responsables. Y los responsables están siguiendo, cometiendo crímenes. Y los operadores de justicia siguen apoyándolos. Es lo más difícil de aceptar y digerir. 13 de febrero del 2014, se observa a Jimmy Guayanay Baca acercarse a esta casa de cambio, donde laboraba junto a su hermano desde los 18 años. Eran las 4 y 13 de la tarde. Se ve que conversa con quien está en el interior, mientras come una hamburguesa. En esta cámara de seguridad se ve a Jimmy con un chaleco verde. Segundos después, pasa tras él este sujeto de polo blanco, que lleva un canguro en el pecho. Se jala el polo, pero en realidad estaba haciendo una señal a sus cómplices para decir que él era el objetivo. Según esta denuncia, se trata de Alexis Enrique Arenas Becerra, de 44 años. Un delincuente que lo venía marcando. Camina, se detiene en el stand del costado y disimuladamente pregunta por lo que venden. Se queda unos minutos, mientras marca al objetivo. Luego, se va. 12 minutos después, Jimmy recoge el dinero y sale sonriente, para nunca más volver. Aquel día Jimmy salía de esta casa de cambios, ubicada en la cuadra 9 del Girón Andahuaylas, en el centro de Lima. Abordó su motocicleta y se dirigió rumbo hacia San Isidro, sin imaginar que unos delincuentes lo tenían en la mira. Según Jimmy, el ataque empezó por la avenida Petituars. Una motocicleta le cerró el paso, pero logró escabullirse y continuó su recorrido hasta llegar a la avenida Arequipa. Aquí en el cruce de la avenida Arequipa con Canevaro, los delincuentes interceptan a Jimmy. Uno de ellos le dispara y le arrebata los 100 mil dólares que traía consigo. Y le practican un primer disparo en la pierna y obviamente perforó también el tanque de combustible. Cuando mi hermano intenta continuar con el encendido de la moto no pudo. Es cuando se baja de la moto el conocido Cholo Alexis y le practica un disparo en el cuello. Con este segundo disparo ya mi hermano queda vulnerable. El segundo disparo fracturó las vértebras dejándolo cuadrapléjico. Por la ferocidad del ataque, los médicos tuvieron además que cortarle la tráquea y el esófago para salvarle la vida. Le hicieron una tráqueotomía para que pueda respirar. Le colocaron también una sonda para alimentarse. Desde entonces la vida de este hombre de 40 años ha quedado suspendida en aquel 13 de febrero del 2014. Según su familia, sumida entre la indiferencia de las autoridades y la inseguridad que se llevó todos sus sueños. Este traumatismo vértebromedular es irreversible. Con las fracturas de las vértebras de la columna como la bala que atravesó su médula. No hay forma de revertir eso. Mi hermano se encuentra en estado parapléjico. Él no moviliza piernas, no moviliza brazos. Se le aspira cada hora y cuatro, cada hora y media en las secreciones por la tráqueotomía. Es difícil verlo y no sentir rabia, dolor. En cómo la vil delincuencia le destrozó el alma y la vida. Como unos delincuentes atacan sin control, sin piedad ni clemencia. En sus paredes los mensajes de aliento de sus tres hijos son el preciado tesoro que alimentan su alma desde hace seis años. Postrado en la cama de su casa, en comas. Asistido por una enfermera, conectado con unos tubos para respirar y poder decir algunas palabras. Creo bien, Dios, porque yo siempre me he hablado a los ladrones que me han hecho esta maldad. Corazón, no hay nada de recorrer. No justicia, se encarga Dios nomás. Es de valientes no resignarse y seguir firmes sin perder la esperanza de una recuperación, a pesar que los médicos le dijeron que esto es irreversible. Jimmy dice que ha dejado todo en manos de Dios. Los que lo conocían señalan que era el más extrovertido de la familia, el alma de la fiesta, como lo vemos en estas fotografías, siempre sonriente, alegre. Este es el video del baby shower de su pareja. Esperaban con ansias la llegada de su última hija, tan solo dos meses antes del ataque. Riendo con las bromas del payaso, juega y se divierte a carcajadas. ¡Ay, porquitos, pues se te hace como lo he visto! ¡La piedra, saltando! Su familia denunció el hecho. Se supo quiénes estaban detrás de todo esto. La denuncia fiscal tenía nombre y apellido. Alexis Enrique Arenas Becerra, de 44 años, sería quien dispara a Jimmy. Tiene antecedentes por robo agravado. Violeta Estela Villavicencio Borda, de 30 años, La Cajera, presenta denuncias por estafa, apropiación ilícita y contra la fe pública, falsificación de documentos. Además de Luis Davidson Florian Bergaray, de 51 años. Tiene antecedentes por el delito contra la seguridad pública, fabricación, suministro y posesión de explosivos, asociación ilícita y robo agravado. Mi hermano fue asaltado 13 de febrero del 2014 por una organización criminal liderada por el llamado Chabelo. Esta organización criminal contactó con mi cajera, que elaboraba para mí en ese entonces. dio la información para que lo asaltaran, además de que participó haciendo señales donde lo estaban marcando de mano, donde recibía el dinero. Entonces ahí facilitó de manera más clara y certera a la organización criminal de Chabelo para que identifiquen plenamente a mi hermano, ¿no? Cómo estaba vestido, quién era que tenía que asaltar, hizo señales con chocadas de mano. Según el hermano de Jimmy, en este video se ve como Violeta Villavicencio, la cajera de su otro local, llega a esta casa de cambios, se acerca a Jimmy y conversan a menos, sonrientes. Luego de unos minutos, se va. La Fiscalía solicitó prisión preventiva de nueve meses, solo para Alexis Arenas Becerra, alias Cholo Arenas, por el delito de robo agravado, pero está no habido. Carlos Guayanay señala que van seis años de lucha, donde sienten que la justicia les ha dado la espalda. Dicen que inicialmente la Fiscalía archivó su caso, concluyendo que no hay lugar a formalizar denuncia penal por el delito de robo agravado con lesiones por arma de fuego, pero tras presentar una queja, lograron que el proceso siga. El primer fiscal que tuvo la denuncia, el doctor García, de la 37 Fiscalía, fue de la idea de archivar esta denuncia. A pesar de que existía el agraviado, existía el dinero robado, la existencia, la preexistencia, estaba evidenciada con videos, con documentos, con actas levantadas por esto. Estaba mi hermano, cuadraplésico, resultaba el primer, y se había identificado plenamente hasta cuando leía a los delincuentes que participaron en esto, pero para este fiscal no hubo un mayor hijo que no se había podido determinar, no existía robo, no existía dinero, no existía agraviado. Pido justicia, señor. Pido justicia. Estamos todavía en apertura de investigación a nivel judicial, y lo primero que se hace es aperturar como robo. No con lesiones graves, sino como robo. Dicen que no descansarán hasta encontrar justicia y los responsables paguen su culpa. Nos quedamos con esta enorme sonrisa de Jimmy, aquel hombre que a pesar de su estado sigue firme, llevando el dolor por dentro, guardando la interesa de todo valiente, quien ha dejado todo en manos de la justicia divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!